Un sujeto identificado como de apellido Delgado al parecer era el conductor del vehículo que colusionó la noche de este viernes 22 de abril a un motociclista identificado como Marvin Loaiza Martínez, quien falleció tiempo después en el hospital Escalante Pradilla, centro médico en el cual laboraba como enfermero. El accidente se presentó en el sector de barrio Boston en Pérez Celedón a eso de las 10 y 21 minutos de la noche y el conductor del vehículo involucrado se dio a la fuga, pero tiempo después fue detenido por las autoridades. Bueno, en primera instancia adentro ingresa un reporte de un accidente en el sector de Pedregoso, se desplaza la unidad al lugar para atenderlo, simultáneamente ingresa un reporte de accidente en el sector de barrio La Tormenta, ahí lo que llamamos sector de Boston, por así decirlo, se atiende en ambos casos, posteriormente se nos alerta por parte de la fuerza pública de un vehículo que fue ubicado donde las características en apariencia eran con las que vinculaban el accidente tanto de Pedregoso como el del sector de ahí, de la tormenta. Al sospechoso le practicaron la alcohol AM y dio positiva, resultando un conductor en condición temeraria, además no tiene licencia de conducir. Cabe indicar que en el momento de la atención del sospechoso lo acompañaba un sujeto de apellido Zúñiga, quien es funcionario de los tribunales de justicia de Pérez Celedón y supuestamente es el dueño del vehículo involucrado en el hecho. Salió una infracción a la ley de tránsito, por esa razón se decomisaron las placas del vehículo, las demás partes igualmente fueron identificadas y pasadas los datos a las autoridades competentes. ¿Cuánto fue lo que detectaron en grado del cólido? Salió como conducción temeraria, el procedimiento propio de la conducción no está determinando lo que es la fiscalía de turno para lo que es la valoración previa con lo que es el tema de la conducción. Él no tenía licencia, al momento que se le hizo la investigación y se le recopiló la información no tenía licencia de conducir, no estaba inscrito como conductor. Cabe indicar que la Cruz Roja trasladó en condición delicada al enfermero. Se trasladó en prioridad a uno, ya que presentaba un cuadro de sudoración producto de un tramo cerrado a nivel de abdomen. El mismo estaba consciente, desorientado. También presentaba un posible Fx a nivel de cadera, en extremidad inferior derecha. Con respecto al enfermero de CN, sus noticias fue al hospital Escalante Pradilla donde sus ex compañeros están muy concernados por lo sucedido y lo recuerdan como un hombre muy colaborador y amante de lo que hacía. Tenía ya más de 20 años de trabajar en el hospital y era uno de los jefes de enfermería de la unidad de cuidados intensivos. Una lamentable noticia para nosotros, tuvimos la pérdida de un compañero muy especial, una persona muy querida en el hospital, de muy buenos principios, colaborador, muy responsable con su familia y responsable en su trabajo. Nosotros el día de hoy estamos lamentando. Sus compañeros de trabajo lo describen como una persona muy amigable. De ahí una persona que siempre, siempre tenía un carácter muy bonito, siempre dando bromas, siempre tratando a las personas con mucho carisma. Tenía mucha sensibilidad en el trato al paciente, muy humano, incluso no solo con el paciente, sino con los familiares y con los compañeros ni hablar, era una magnífica persona. Quien era enfermero salió este viernes a las 10 de la noche de laborar y se dirigía a su casa de habitación en Alomar y de camino encontró la muerte.